Hoy se produjo la confirmación del regreso de los jardines maternales. Recién hace instantes nada más hablábamos con Delia Provinciales sobre qué va a pasar con el resto del contexto educativo, formal, tanto en el primario como en el secundario. Hay expectativas de un regreso, parece que no va a ser total, va a dar algunos pasos para el regreso presencial en las escuelas. Pero, ¿en qué condiciones estamos hoy? ¿Se cierra el ciclo lectivo? ¿Se están realizando las graduaciones, las colaciones? ¿Qué va a pasar realmente durante el mes de marzo? Bueno, vamos a tomar rápidamente contacto con Juan Cimes, titular de la UPC. Hola, Juan, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Pablo? Muy bien. Juan, ¿se están dando los pasos necesarios para que en marzo volvamos de manera presencial a las escuelas? ¿O hay más gestos de optimismo que concreciones en relación a este tema? Nosotros creemos que hay optimismo, creemos de que hay buena voluntad, porque hasta ahora no tenemos respuestas. Las escuelas han estado cerradas, va a llevar un año que están cerradas. Hay que revisarlas por dentro, hay que analizar cómo están cada uno de los lugares y los espacios de trabajo que tiene la institución. Hoy la realidad nos demuestra que los compañeros docentes están muy agotados con un sistema administrativo y pedagógico que ha venido a extremar la exigencia de trabajo que se lleva adelante por parte de todos nuestros compañeros. Nosotros estamos viendo mucha presión por parte del sistema, sobre todo, por ejemplo, llenar los informes para que llegue a los padres. Cuando había una posibilidad de que esto sea completado en los meses de febrero, hoy se está exigiendo que se haga en el transcurso de esta semana, del 14 al 18. Un sistema en donde hay que estar cargando, por ejemplo, todas las notas, hay que recuperar a todos los alumnos, hay que recuperar administrativamente y entrar al sistema informático donde hay serios problemas de carga, por ejemplo, y nos lleva a presidencia permanente y no poder estar completando las necesidades a las cuales el sistema está exigiendo. Entonces, les pedimos a las autoridades, hoy estaba escuchando a la señora secretaria de Educación, pero también tenemos que estar pidiéndole a las autoridades un poco más de tiempo. La UPC en esto va a salir a reclamarle a las autoridades de que con la buena voluntad que se ha puesto durante todo este tiempo, también haya buena voluntad por parte de las autoridades para que nuestros compañeros puedan cumplir con todo lo que se les está exigiendo en estos momentos. Juan, vamos a darle y continuar a este debate, estamos llegando ya al final del noticiero, pero queríamos tener la referencia de la UPC después del testimonio de la secretaria de Educación para dar un marco más amplio de cuál es la realidad por la que hoy se transita la posibilidad del regreso de manera presencial a las aulas. Abrazo grande y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a usted y espero de nuevo sentirme esas necesidades. La realidad de las escuelas. Volveremos en marzo con la educación presencial. Bueno, esta es la gran discusión y para ello mucho tiene que ver la salud, las vacunas.